Desde tiempos inmemorables el ser humano ha buscado maneras para poder conectarse con un plano superior y poder hacer que pueda bajar un mensaje, una información o una guía en tiempos complejos de la vida. Hoy nos vamos a conectar por medio de los elementales tréboles con la energía de San Patricio. Así que te enseño hoy a realizar el picto mensaje. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Espero que estés de lo mejor. ¿De qué va todo esto? Dirás. Bueno, vamos a necesitar un medio pintante. En este caso vamos a usar los tréboles porque es un elemental que está muy arraigado y muy lleno de la energía de San Patricio. También papel para poder recibir el mensaje y una piedra como una prensa para poder impregnar con esta energía majestuosa del ser de luz a quien nosotros podamos decidir que queremos pedirle un mensaje. Este método lo puedes realizar tú en tu propio hogar. Te vuelvo a repetir. Solo necesitas un medio pintante, papel y una piedra. Yo te aconsejo que metas la piedra en un pañuelito porque así la piedra está cubierta y la energía de la piedra no hace interferencia con los demás elementos. Que por cierto, los tienes que sahumar aunque sea para poder quitarle cualquier energía y ponerlos neutros. En este caso, el medio pintante, sí, por favor, además de ponerle el sahumerio, yo te aconsejo que hagas una oración que ahorita voy a comentarte cómo la voy a hacer para que puedas tener un ejemplo. Y al hacer esa oración y bendición del medio pintante, poder recibir aquello que tú estás pidiendo. Bien, ante todo, es muy bueno que aún cuando tú no tengas un altar, aunque tú no tengas un lugar específico para realizar tus rituales, bueno, pues siempre y sencillamente en una mesa, así como estoy yo aquí, Puedes tú venir y poner incienso y hacer una invocación de protección a la divinidad. Puede ser con algo tan básico que todos sabemos como un Padre Nuestro, como un Ave María y pedir por favor a la divinidad el permiso para recibir el mensaje que tú tanto necesitas. Puedes colocar un círculo de sal, si tú lo deseas, a tu alrededor para protección o simple y sencillamente pedir ángeles de protección a San Miguel Arcángel para poder hacer que tu lugar esté limpio de cualquier obstáculo para recibir el mensaje y que durante el mensaje y después del mensaje todo esté en orden divino, ¿ok? Para no tener ninguna interferencia con ninguna negatividad. Bueno, entonces, yo esto ya lo hice, aquí abajo ya tengo mi círculo de protección, ya tengo protecciones, piedras de cuarzos en las cuatro patas de la mesa. Ahora, pero vuelvo a repetirte, yo inicié sin toda esta parafernalia, simple y sencillamente invocando a la divinidad. Pero, bueno, mucho, mucho hablar, ¿no? Pero mejor, ¿qué tal si te lo voy explicando? Lo voy a volver a hacer porque ya lo hice, pero no es malo volverlo a repetir, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es una invocación a la divinidad para poder pedir la protección, ¿ok? Bien, voy a empezar de esta manera. Amada divinidad de todo corazón, pido al corazón del universo que emane energía de protección hacia este lugar en donde estoy y que llegue a toda aquella persona que está conectada en conciencia con este video para que ángeles de la milicia del arcángel Miguel puedan proteger durante, vean este video y así saber que solamente la luz, el bienestar y el poder divino es lo único que permanece. Pido que sobre esta mesa se bendiga desde ya este medio pintante para recibir información, un mensaje o una guía para cada signo del zodíaco. Pido también la bendición para que esta piedra haga de prensa y pueda ser un medio para que el medio pintante exprese su mensaje. También pido una bendición para este papel para que de la misma manera como estos otros dos medios pueda ser bendecido y purificado para que pueda recibir el mensaje que el medio pintante le desea entregar. Amada divinidad, gracias porque sé que hecho está. Amén, amén y amén. Así. Así de sencillo. ¿Ok? Bien. Después vamos a pedir a el ser de luz a quien nosotros queremos que nos acompañe para que podamos hacer más fácil nuestro mensaje caer aquí en esta tierra, en este plano de conciencia material. En este caso yo decidí hacerlo por medio del apoyo y la ayuda de San Patricio. ¿Por qué San Patricio? En primer lugar porque salieron muchos tréboles en mi jardín. Algo que es curioso porque San Patricio es uno de mis espíritus guías. Entonces, si yo sé que San Patricio es uno de mis espíritus guías, cada vez que aparecen tréboles, que por cierto no era el clima para que se dieran, pero se dieron, pues siempre y sencillamente me dice a mí que San Patricio me quiere decir algo. Entonces, aprovechando que me quiere decir algo a mí, que por cierto ahí tengo el papelito, yo quiero regalarles algo a ustedes y quiero pedirle a San Patricio que me regale un mensaje para cada uno de los signos del Zodíaco, porque pues es la forma que yo tengo de hacer un mensaje general y que pueda llegar a cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces, si tú no le tienes tanta fe a este santo, bueno, pues puedes utilizar a tu santo de cabecera. Si tú por tu religión no tienes algún santo, sino que crees en tus ancestros, pues puedes pedir a tus ancestros. Si tú decides que ni a un santo ni a tus ancestros, sino que sólo a la divinidad, pues lo puedes hacer sólo a la divinidad. Esto no está peleado con nada ni con nadie. Simple y sencillamente esto es un método para poder recibir un mensaje. Ok, en este caso es un pictomensaje, porque al final de cuentas el medio pintante lo que hace es transferir información pictográfica a el papel. Ok, bien. Entonces, después de haber hecho esa invocación para pedir protección en este ambiente, que por cierto no sé ni por qué, pero veo aquí ya una luz grande, una luz grande, que me indica que sí, que hay ángeles de protección, ángeles que saturan con inciensos de protección mi lugar, y eso me hace a mí sentir muy, pero muy agradecido por este trabajo que ellos hacen. Bien, y entonces, después de haber hecho eso, vienes y haces la invocación para que haga la bendición de los elementos que vas a utilizar para recibir tu mensaje, pictomensaje, bueno, pues a tu ser, a quien tú desees. Bien, entonces voy a poner esto aquí, aquí cerquita, y voy a colocar mis manos encima. Ok, espero que se pueda ver ahí. Amada divinidad, de todo corazón, quiero pedir el permiso para que San Patricio pueda venir y bendecir por medio de estas manos estos elementos para recibir un pictomensaje para cada uno de los signos del Zodíaco, mensaje que con amor recibimos, que con amor yo entrego, y que yo sé que llegará en el momento justo a la persona indicada. Gracias, gracias, gracias. Bien, así, así de sencillo. Como tú no vas a hacer algo que vas a entregar a alguien más que a ti mismo o a un familiar, bueno, pues tú dices igual, pides permiso a la divinidad que pueda venir, que por cierto ya está con nosotros aquí San Patricio, yo sé que algunos no me van a creer, pero se siente esa presencia, es una presencia fuerte, es una presencia férrea, es una presencia no pesada, pero sí que le gustan las cosas muy, pero muy hiladas, muy bien hechas. Gracias por venir San Patricio. Bien, perdón, perdón por salirme del tema y entrar a otras cosas, pero es lo que yo siento, ¿ok? Bien, ya estoy moviendo aquí las cosas también. Entonces, lo que tienes que hacer es pedir permiso a la divinidad, invocar a el ser que tú deseas que te ayude a poder bajar ese mensaje y, como te dije, durante toda esa invocación tienes tus manos encima de tus elementos y va a bajar esa información por medio de tus manos a estos elementos para que todo reaccione de tal forma que puedas recibir ese mensaje, ¿ok? Bien, entonces, pues, vamos a empezar. Ahora, vamos con nuestro amigo, amiga, amigue del signo de cáncer, ¿ok? Vamos, entonces, a tomar aquí de esto, así como queda. Del puñito nada más tomas y lo pones aquí. Y si tú ya tenías aquí mucho, ¿no?, porque tú quieres regalarle algún familiar, un mensaje, si tú quieres hacer que pueda tener un hijo tuyo, un picto mensaje, bueno, pues, lo único que tienes que hacer es, así como yo estoy haciendo para cada signo, repetir la misma operación, la misma oración en este caso, que es, muéstranos el mensaje para nuestros amigos del signo de cáncer. Si te das cuenta, no voy en, no voy en, ¿cómo se dice?, en orden con los signos, no voy en orden con los signos, voy según lo que yo siento a quien le toca, ¿ok? Me vas a disculpar. De todas formas, voy a ver si puedo hacer un corte, ¿ok? Haces el movimiento circular, ¿ok? Voy a tomar bien la piedra, por eso fue que la moví, ¿ok? Porque se me estaba resbalando. Algo que es muy curioso, y lo voy a decir aquí en el tiempo para cáncer, me imagino que solo va a salir en el tiempo de ellos. Pero algo que es muy curioso es de que hice varias pruebas, porque como a mí, mi amigo fue el que me regaló este conocimiento, y fíjate que yo metí la piedrita en un pañuelo de color negro, un pañuelo de color rojo, y rompió los pañuelos. Hasta que lo puse en este pañuelo, se quedó quieto, ¿ok? Bien. Veamos entonces cuál es el mensaje para cáncer. Recuérdate que de este lado es el mensaje, voy a hacer esto para arriba, de este lado es el mensaje del consciente y este del subconsciente, ¿ok? Mensaje del consciente. ¿Te das cuenta de esta periquita que está aquí? Para mí es una periquita, es un loro, es una guacamaya, como tú quieras decirle. Porque puede ser que para ti no es una periquita, un animalito muy pequeño, si tú dices, no, es un loro, no, dice otra persona, es una guacamaya, aunque no sea tan roja, pues, pero es un ave de este tipo. Y nos está trayendo una gran alegría para ti. Hay una gran alegría que va a venir para ti muy pronto. Para mí eso es lo que me significa. Hay un viaje, por eso es de que ha salido esta como ballenita. Si tú ves los otros, pues, videos o los otros cortes, te vas a dar cuenta que he hablado de que cuando sale la ballenita es un viaje, cuando sale algo de agua, es un viaje. Para mí aquí hay una semilla que se está germinando, que para mí que es una situación para tu bienestar, que ya viene en camino. Es como que si te van a regalar algo que no esperabas, recibelo con amor porque es algo muy bueno para ti. Aquí, aquí de este lado, yo no sé por qué, pero a mí se me hace que es una mujer adulta. Una mujer adulta. Su pelo largo, que es algo que no es tan común en una mujer adulta. Normalmente una mujer adulta es, pues, les gustan los pelos cortos. A veces, pues, es lo que yo he visto últimamente, que está muy de moda en las mujeres adultas cortarse el pelo corto. Pero esta mujer adulta tiene un pelo largo. Veo aquí su carita. Y fíjate que de este lado, de aquí atrás de ella, yo veo un petit rojo. Fíjate que aquí de este lado yo veo una moneda. Entonces, si hay un ave y hay monedas, para mí que está avisando de un cambio económico. Un cambio económico se viene para cáncer muy bueno y que le va a entregar una alegría muy grande ese cambio económico. Porque como que ella quiere que eso, pues, se dé. Fíjate que de este lado, de este lado, yo puedo ver aquí como una, como langosta. Yo no sé si tú lo ves así. Déjame en los comentarios qué es lo que ves tú. Con todo respeto, te lo pido. Porque todos tenemos nuestros sentidos espirituales. Todos. Aquí todo lo tenemos. Ni yo soy más que tú, ni tú eres más que yo. Todos tenemos nuestros sentidos espirituales. Y a mí me gusta hacer esto porque no solamente yo, no solamente yo, sino que yo sé que tú también puedes abrir más tus sentidos espirituales y poderlos hacer, pues, más finitos a recibir mensajes, en este caso. Así que, te pido que pongas en tu comentario qué es lo que tú ves. Desde el corazón te lo pido. Y como te vuelvo a repetir aquí, todos estamos aprendiendo algo nuevo. Esto es nuevo para mí. Con amor te lo estoy regalando. Porque yo sé que tú lo puedes realizar. Porque es algo muy fácil. Puedes tener un medio pintante, una piedrita para la prensa, y un papel. Simple. Hacer la oración, la invocación, y pedir que te den ese maravilloso mensaje. ¿Ok? Sigo. Aquí, si te das cuenta, hay un bonito, crustáceo, pues, sí, una, una, un, no sé si se dice crustáceo, no sé, no sé si está bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero, yo lo que veo es una langosta. Los animalitos de mar, me dice mi amigo, mi maestro quien me enseñó esto, me dijo, si salen muchos animales marinos, aves, quiere decir que hay personas que están siendo bendecidas por sus ancestros, que están siendo entregados regalos divinos. Y si una langosta es un plato, un manjar caro, pues, qué maravilloso, porque eso quiere decir que te van a regalar algo majestuoso. ¿Ok? Y como que es tiempo ya que tú lo recibieras. Eso es lo que es para mí. ¿Ok? Ahora, del lado del subconsciente, tenemos aquí, yo lo que veo aquí es un ave, es un ave, pero fíjate que aquí se está peleando con este pequeño. para mí como que hay una fuerza dentro tuya que no te está dejando vivir tranquilo, tranquila, un miedo a lo que pueda pasar en el futuro por algo que sucedió en el pasado. no estás en el aquí y en el ahora. Estás todo aturdido, aturdida y no te está dejando pues, seguir con tus proyectos. Algo que yo veo aquí también, si te das cuenta, es como que un corazón roto. Yo no sé si estás pasando por una situación compleja del amor. Para mí que aquí hay una reconstrucción, yo no sé, pero yo así lo veo, como que un animalito está entrando y acomodando todo para que este agujero que se hizo en el corazón se pueda llenar y arreglarlo. Puede ser que algunas personas van a conocer a alguien más en este tiempo, alguien que de verdad va a venir a ayudarles a reconstruir ese pedacito del corazón dañado y a recibir mucha alegría. O sea, por medio de esta persona van a recibir ustedes mucha alegría. Fíjate que de este lado, de este lado, yo no sé, si miras aquí, yo veo un conejo, un conejo y veo aquí como una pequeña vallenita. El conejo es un animalito astuto. Es como que hay algo allí escondido dentro de ti, algo fuerte, como que un aprendizaje que tú tuviste anteriormente pero que lo dejaste allí guardado, algo que te puede servir en el aquí, en el ahora, que te da miedo que la gente sepa pero que tú eres. Yo diría que hay que remover esto que está aquí y poder empezar ya pues una vida diferente quitándote ya esos miedos. Veo también una ardilla aquí abajo. Los roedores me estaban comentando a mí que son esas ideas que vienen a uno de nuevo y que vienen otra vez y que vienen otra vez y que uno ya quiere dejarlas salir. O sea, puede ser que tengas una mente que piensa demasiado, que está todo el día piense y piense y piense y piense y piense te está pidiendo que calmes ya esa mente, que calmes como dicen por ahí a la loca de la casa, que ya respires profundo y dejes que las cosas pasen, que te liberes por dentro y digas Dios mío te lo dejo todo en tus manos porque yo sé que tú vas a hacer el milagro perfecto y todo va a pasar para mi mayor bien. Ok. Y por último, por último, yo no sé si ves aquí, pero yo veo aquí como que dos pelícanos, uno enfrente del otro. Para mí que me está hablando de lo mismo, las aves grandes, los leones y todo esto me dijo a mí mi amigo que significa que hay un gran poder dentro de ti. Hay un gran poder dentro de ti, pero a ti te da miedo. Por eso están aquí enfrentados porque es como que si estuviera frente a un espejo, no es de que estuvieran dos animalitos diferentes, sino como que estuviera frente a un espejo tu gran poder. Pero cuando se ve se asusta, te asustas a ti mismo, a ti misma y dices no, es que puedo dañar a alguien al salir como soy, pero no. Lo único que vas a hacer es poner los puntos sobre las sillas y decir yo no me merezco eso, yo me merezco una vida buena. Ok, bien, entonces este fue tu picto mensaje, mi querido signo de cáncer. Agradezco de sobremanera que hayas estado hoy presente. Para terminar, voy a terminar con el agradecimiento. Ok, si tú puedes acompañarme, por favor, cierra tus ojitos. Si tú estás haciendo una actividad, sigue adelante, pero conéctate conmigo en conciencia para agradecer por este picto mensaje. Gracias, 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 amada divinidad por dar el permiso necesario para la protección perfecta de esta conexión picto mensaje que hemos recibido hoy. Gracias por el apoyo del arcángel Miguel y de sus ángeles que nos han protegido. Agradecemos, agradecemos y agradecemos. Así también agradecemos a San Patricio por haber apoyado y bendecido los medios por los cuales hemos recibido los amados picto mensajes. gracias por cuidar de nosotros mientras recibíamos este mensaje. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén y amén. Como te dije al principio y como te dije en todos y cada uno de los picto mensajes, tú lo puedes hacer en tu casa. lo puedes hacer con un medio pintante, la flor, la planta que tú sabes que te puede dar esa tintura, un pedazo de papel y una piedrita. ok, y por favor, si tú viste algo, si tú viste algo diferente, si tú viste algo que yo no vi, por favor ponlo en los comentarios. Yo me voy a sentir muy halagado en primer lugar porque significa que este ejercicio ha abierto tus sentidos espirituales y en segundo lugar significa que que esta bendición es compartida. Con amor te deseo lo mejor y nos vemos en la próxima edición. Adiós.